Hola, hola, amores de Transición C, soy la teacher Ángela, y hoy traigo para ustedes una letra nueva, la consonante C. Pero esta consonante es muy especial porque tiene dos sonidos. Hoy vamos a aprender el primero, que es solo con las vocales A, O, U. Practiquemos primero el sonido de la consonante C sola. ¿Cómo suena? Repítanlo. Ahora, si juntamos el sonido de la consonante C con la vocal A, me suena K. Como casa, como candado, como camión. Muy bien. ¿Cómo sonaría entonces con la vocal O? Co, muy bien. Como coco, como cometa y como comida. Excelente. Ahora, con la última vocal, la vocal U. ¿Cómo sonaría? Cu, muy bien. Como cuento, como cuna o cura. Ahora, vamos a repetir todos juntos. Cá, co, cu. Hagámoslo otra vez. Cá, co, cu. Muy bien. Hacieron un excelente trabajo. Los quiero. Cá, co, cu. Cá, co. 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 Gracias por ver el video.